Para nosotros es muy importante hoy contar con todas las autoridades aquí en nuestra localidad en este evento que es tan importante y tan tradicional para toda la región. Son 46 años que venimos organizando y desarrollando esta fiesta, viéndola crecer y contar con todo el apoyo del gobierno provincial, en este caso representado por Jorge Gen, que realmente es un amigo y que año a año nos está acompañando. Como siempre con la comuna brindando el apoyo a la fiesta también, donde sabemos que son dos clubes que la organizan, uno de ellos de aquí de San Carlos Sur y siempre brindando todo el apoyo. Sí, sí, eso yo creo que es lo más valorable, que sean dos clubes que hoy dejan la rivalidad de lado y se ponen a trabajar conjuntamente como para poder lograr organizar esta fiesta, juntar recursos para desarrollar cada una de las actividades de contención social y deportiva que hacen durante todo el año. Bueno, Vicegobernador, no es la primera vez, ¿no? Que viene a la fiesta, que la visita, se toma un lisito también. Sí, la verdad que para mí es muy lindo estar acá en San Carlos Sur, primero porque nos sentimos muy cerca de la gestión que viene llevando adelante Mauricio en esta comuna, porque vemos una región que está creciendo, pero además porque es imposible no hacer referencia a la propia historia de uno. Y esta zona, la fiesta de la cerveza, siempre fue una fiesta emblemática que hizo muy conocida a toda esta región. Entonces, la verdad que para nosotros es un gusto. Y como decía Mauricio, que lo hagan los clubes, hay un esfuerzo de voluntariado de cada una de las personas que hoy están trabajando acá, que muchas veces no se hace visible y nosotros queremos que así sea, ¿no? Porque son personas que trabajan para los clubes, que se involucran en sus sociedades, clubes donde pueden jugar millones de chicos y donde fundamentalmente se le da una ocupación y no hacen otras cosas. Porque sabemos que cuando un chico juega un deporte, cuando un chico está involucrado en un club, se forman valores que son necesarios para la sociedad. Entonces, para mí es un gusto venir a Casa Carlos Sur representando al gobierno de la provincia de Santa Fe y, bueno, y sobre todo tomando nota de esta importante capacidad de trabajo. Claro, y qué importante también para los organizadores de la fiesta que el gobierno venga año a año, ¿no? Es decir, siempre hay representantes en su persona o de todo el gabinete provincial presentes en la fiesta. Sí, porque entendemos que siempre es bueno estar cerca. No es lo mismo el planteo, pensar políticas sin esa sensación, esa convicción de cercanía que a nosotros nos permite tomar mejores decisiones. Porque lo que le decimos a la gente es que nosotros no estamos solamente en una fiesta como en esta fiesta de la cerveza. Conocemos cada una de las realidades, conocemos los esfuerzos que viene llevando adelante la comuna y vamos a estar en momentos de fiesta como estos, que son momentos muy lindos, momentos que hay que disfrutarlos con mucha presencia, pero también en momentos cuando las cosas no funcionan. Porque somos conscientes de que se hizo mucho, pero que falta muchísimo para hacer. Pero que somos lo que la gente ve y que damos siempre con honestidad lo mejor que podemos y que vamos a estar en las buenas en momentos de fiesta, pero también cuando la sociedad sí lo requiera porque esta es la forma que entendemos a la calidad institucional en nuestra provincia. El vicegobernador, le robo dos segunditos más, en los primeros días de febrero el gobierno ya convocó a las paritarias para que se sienten a dialogar los distintos sectores con la negociación salarial para el 2014, algo que no va a ser nada fácil. No, pero bueno, tiene que ver con dialogar, con entender que coyunturalmente hay distintos intereses, pero no porque a nosotros no nos interese apostar a la educación, que es un elemento central en un gobierno que transita con mucha convicción el progresismo. Pero bueno, que a veces nosotros tenemos que atender a los intereses de toda la provincia y poder, por ejemplo, seguir sustentando una importante obra pública que se lleva adelante en la provincia de Santa Fe. No tengo la menor duda que nos vamos a poner de acuerdo en los momentos que sea y cuando no, nos levantaremos y nos sentaremos de vuelta porque así nos exige la ciudadanía. Intendentes y presidentes comunales ya han manifestado que, bueno, con el bono que hubo que pagar de mil pesos y con la negociación salarial que se viene, no va a quedar otra alternativa que aumentar algunos impuestos, que de hecho es algo que ya la provincia hizo. Sí, bueno, estamos viendo algunas alternativas. Nosotros somos de la idea de que este tipo de cuestiones las tenemos que dar en las mesas de negociaciones, ¿no? Porque si la damos por los medios y no en el lugar natural que es la mesa paritaria. Pero con una convicción de que acordando, buscando los consensos necesarios, se logran las soluciones que la ciudadanía necesita, como se hizo en otros años y como fue la impronta permanente del gobernador de la provincia de Santa Fe. Va a haber una base por parte del gobierno en cuanto al porcentaje en la discusión de salarial. El año pasado se acordó un 26%. Hoy los gremios menos 30 hacia arriba, ¿no? Menos no. Sí, bueno, por eso digo, esa discusión la queremos dar en el lugar que corresponde por respeto a los interlocutores, pero siempre hemos tenido en cuenta el índice inflacionario para ponerlo arriba de la discusión para que el trabajador no pierda su capacidad adquisitiva. ¡Gracias!